Aquí comienza el replay semanal, el repaso más completo, con todo lo que sucedió en los últimos 7 días. A pesar que Uruguay está casi clasificado, las eliminatorias están al rojo vivo y todo se define en la última fecha del martes. Les propongo entonces tomar contacto con nuestros compañeros allí en Venezuela, Juan Carlos Yelza está evidentemente escuchándonos junto con Daniel Banchero. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal Juan Carlos? El saludo para todos. ¿Se corrió la tarima o usted hoy va a estar más bajo? Hoy fue al revés, no como en Venezuela. Teníamos hambre con Daniel, muchas ganas de comer, estaba muy cansado. Un par de pizzas, tomamos algunos refrescos, alguna cosa ahí y pagué con 10 dólares. Este es el vuelto que me dieron en Bolivia. No, no, bueno, bueno, bueno. Es que claro. Créanme que no estoy destetando nada porque esto en realidad no es mucha plata, esto es menos de 10 dólares. La tensión así se distendió un poquitito en la bombonera cuando aparecieron las chicas que hoy están acá. Tremendamente por la sociedad argentina. Tato, ¿qué es eso? Miren esto muchachos, por acá. Perú viene por todo. Nos invitamos aquí al estadio de la bombonera a estar con nosotras, bomboncitas desde Perú. Así, vamos a hacer muchas travesuras y el jueves queremos verlos aquí desde Perú. Las bomboncitas Jessica y Mireya Méndez. Me voy. Y está clavado, me tengo que ir después de esto. Se difundió en las redes un video de Luciato Polanski y algo no huele bien. Esos arbolitos son los que nos permiten captar las emisiones de las vacas. Las vacas como cualquier ser humano y permiten que lo diga como lo diga si se tiran pedos. Se tiran pedos, se tiran pedos. Y eso poluciona la atmósfera, aunque ustedes no lo crean. Uruguay, Argentina y Paraguay lanzaron la candidatura para el 2030. Pero ya empezamos con errores mundiales. Todos alrededor de una idea común, un proyecto que nos convoca que realmente es maravilloso en todos los sentidos. Que es organizar la Copa del Mundo del 30 entre ambos, entre los tres países. Entre ambos, entre los tres países. Acá hay alguien que pifió. Escuchamos por la República Oriental del Uruguay, Canal 12, Andrea Tavares. ¿Por qué Argentina y Uruguay consideró que es importante la incorporación de Paraguay a esta postulación? Hacerla entre los tres cuando hace muchos años que se viene trabajando de forma binacional. Voy a cometer una infidencia. ¿Ah? La señora periodista es familiar de nuestro director técnico. La diputada del MPP, Manuela Muti, habló en la Cámara de Representantes y nos vimos tentados de mostrarla. Viste que hay ocasiones donde uno se tienta especialmente y es como que uno le está diciendo a su cerebro, no lo hagas, no lo hagas. Estamos hablando de lo que le sucedió a la diputada salteña del MPP, Manuela Muti. Se tentó en la Cámara mientras leía un proyecto de ley. Formó y presidió la Comisión Honoraria de Lucha contra la Conchilla Roja Australiana. Y presidió la Comisión Honoraria de Lucha contra la Conchilla Roja Australiana. Se estableció, se estabilizó en la cría de ganado y el mejoramiento de la raza para el mejor rendimiento. Disculpe, señor presidente. Tome agua y siga que no pasa nada. Cómo no. Disculpe. Estando siempre presente en organizaciones sociales. Me tenté de risa, disculpe, señor presidente. No pasa nada. Que me salió mal desde el principio y me tenté. No voy a poder terminar con la lectura. Pido que la supriman y pasemos a votar.